Este grupo de personas con habilidades diferentes naturales del distrito de Tumán llegó hasta los exteriores de la sede de la Corte Superior de Justicia de la Mayeque para exigir no ser desalojados del local en el que desarrollan sus actividades. Detrás de esta iniciativa de desalojo se encuentra el alcalde Rolando Barbosa a quien han denunciado por el delito de abuso de autoridad. Nosotros venimos al Poder Judicial a protestar sobre el alcalde y sus regidores del distrito de Tumán, Rolando Barbosa Díaz, por querer quedarse o mejor dicho robarles el terreno a la institución, a la asociación de minerales que le pertenece, tiene en posesión 35 años. Ese terreno le dona la ex cooperativa Tumán en el año 82 del 7 de junio y a la fecha tenemos 35 años que hemos construido nuestro local con nuestro esfuerzo. Ellos señalan que hace 35 años directivos de la empresa agroindustrial les donaron este local, sin embargo, de forma extraña, en el año 2015 este predio habría pasado a manos de la comuna de Tumán sin que se les comunique nada. De que la administración judicial nunca puede donar ni vender terreno de la empresa. Y yo lo tengo, yo lo tengo el documento del séptimo juzgado donde al señor Tito Ordinola, los jueces le niegan la posición de los terrenos por ser administración judicial. Aseguran no están dispuestos a perder su inmueble y por ello han denunciado tanto al mencionado alcalde como a representantes de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, UNAR, porque no es posible que la comuna cuente con documentación para sacarlo sin previamente haber llegado a un acuerdo. En ese local cumplimos varias actividades. Primeramente, lo cerramos, tenemos dos ambientes, uno que es para nuestra sala de reuniones, un comedor para nuestros integrantes y hemos creado una playa de estacionamiento para generarnos recursos económicos y así ayudarnos y ayudar a las personas con discapacidad. Los manifestantes esperan no se cometa un atropello a sus derechos y puedan seguir avanzando con cada una de las actividades programadas para el presente año.